Te has preguntado cómo conectar tu negocio. Vivimos conectándonos a todo. Nos conectamos a Instagram, a Google, a Teams. También nos conectamos a través de nuestros sentidos, a través de nuestro olfato con el rico olor del café, a través de las texturas. Hoy vengo a hablarles de conexión, pero no precisamente a la tecnología. Somos 7 billones de personas en el mundo y el 58% de la población trabaja formalmente en una empresa, es decir, 6 de cada 10 personas. Ahora pensemos cómo esos 4 billones de personas interactúan dentro de una empresa. Estamos ante un gran reto, sobre todo en las organizaciones. Además, conociendo que tenemos volatilidad, complejidad, incertidumbre, ambigüedad y que el doctor Marco Jurarte nos ha dicho que hemos agregado incertidumbre, aceleración, hemos agregado simultaneidad de disparidades. Esto quiere decir que estamos ante un gran desafío. Quiero citar algunos ejemplos de las empresas reconocidas como Google, Zappos y Virgin Airlines. ¿Qué tienen en común estas empresas? Experiencias del cliente, sí. Tecnología, definitivamente sí. Agilidad, también. Pero, ¿qué pasaría si no tuvieran interacciones desde adentro? Que su gente no estuviera conectada. ¿Tendrían los mismos resultados? Aquí podemos reflexionar sobre la cultura. ¿Quién hace la cultura? La gente. Muchas veces no puede ni siquiera explicar la cultura. Pero la cultura es la que nos identifica. Y ahí es donde está realmente el enfoque. Es cómo se bate el chocolate en la empresa. Estamos viendo algo que anteriormente no teníamos y es el trabajo remoto que se ha convertido en esa opción de trabajo globalizado. La pandemia contribuyó grandemente a esto y ahora esto es una realidad. El 75% de las renuncias ocurren cuando hay una mala relación con los gerentes. Es decir, que si tenemos una situación como esta y tengo una nueva oferta, ya no lo pienso mucho y me voy. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar qué podemos hacer para contrarrestar este mundo en el que estamos viviendo. Necesitamos empresas que maximicen, potencien y se conecten. Me recuerdo muy bien haber participado hace 20 años en una transformación cultural que trascendió desde los muchachos que empacaban las bolsas en un supermercado hasta formar la gran universidad corporativa que teníamos. Y lloré entre los pasillos cuando renuncié porque me casé y me tocaba trasladarme, pero les puedo asegurar que ese legado y la gente han permanecido en mí intactos durante este tiempo. Quiere decir que una visión y una misión no funcionan pegadas en una pared. Que tenemos que ser parte de esa visión, sentirlas y estar identificados. La gente quiere sentir que importa dentro de la empresa que está trabajando. Y eso lo podemos lograr a través de culturas potentes que conecten, a través de relaciones realmente de calidad. Y también me tocó el contraste de una empresa donde no había florecimiento. Y el talento se sentía totalmente sesgado y opacado. Yo me sentía como un salmón nadando contra la corriente. Mi equipo estaba totalmente frustrado y los departamentos totalmente desconectados. Yo me sentía con las manos atadas realmente. El liderazgo será el cambio más importante que debemos hacer ante este mundo que estamos viviendo. El liderazgo horizontal promueve relaciones basadas en la confianza. El liderazgo horizontal se trata de relaciones y no de posiciones. Por lo tanto, la característica más importante de una cultura potente es la gente, empresas dinámicas, empresas con gestión de talento, empresas que promuevan el training y capacitaciones, pero no como los que teníamos anteriormente. Antes íbamos al mercado y podíamos tener las habilidades que necesitábamos. Hoy en día, toca formar adentro. Y toca formar adentro con soluciones adaptadas y personalizadas a lo que requerimos. Todos trabajamos en algún momento. Y si no somos nosotros, alguien de nuestra familia trabaja. Pero somos seres integrales. Somos mamás, somos hijos, pero a la vez también somos colaboradores. Por lo tanto, la equidad, más que las jerarquías, lo estaremos viendo. Hay un estudio de Harvard, uno de los más antiguos, que lleva 80 años investigando. Solo quedan 19 personas vivas desde que empezaron este estudio. Y concluye que la clave está en las relaciones de calidad. Y lo mismo estamos viendo en un estudio de hoy en día, de Mercer, donde los beneficios y la equidad, el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, pueden pesar más que un aumento de salario. La gran pregunta es, ¿qué quieren las empresas? ¿Quieren productividad? ¿Quieren rentabilidad? Realmente eso es lo que quieren. Estamos ante la ola del nuevo business experience. No podemos tener experiencias del colaborador disgregadas a las experiencias del cliente. Hay que conectar, hay que conectar el negocio completo. Y aquí no puedo dejar de nombrarles lo que empezó como Recursos Humanos siendo una unidad chiquitica dentro del departamento de planilla o de nómina. ¿Lo recuerdan? Hoy en día tiene la gran responsabilidad de conectar el negocio completo. El human centric. Es decir, el humano en el centro. De Recursos Humanos pasamos a personas con recursos. Y de gestión de personas pasamos a personas con gestión. Quiere decir que hoy en día, usted puede tener todas las metodologías y puede tener toda la tecnología, pero la gente es la potencia de una empresa. Podemos hacer el ejercicio todos de estar conscientes cuántas veces nos conectamos con nuestra gente, con nuestros equipos. Y ahí nos daremos cuenta de la gran importancia de conectar el negocio completo. Estamos formando una nueva cultura. Y la cultura es el reflejo de una marca. Y la marca es Personas Primero. Gracias. 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 Gracias.